8 cosas que seguramente no sabías sobre el método que impide quedarnos embarazadas durante años Hoy en día hay mucha información sobre los diferentes métodos anticonceptivos, pero ¿sabes cuál es el más fiable? De todos los que conocemos, encontramos que el preservativo tiene, en teoría, un 98% de efectividad, pero en la realidad se reduce al 85% debido a los errores humanos Lo mismo pasa con las pastillas anticonceptivas, que son seguras al 99%, pero por culpa de los fallos la cifra se reduce al 91% DIU, el método anticonceptivo más fiable y duradero El DIU es un pequeño dispositivo que se coloca en el útero de la mujer para evitar la fecundación Tiene forma de té y suele ser de plástico El dispositivo intrauterino ha sido señalado como el mejor método anticonceptivo y el más duradero con un 99% de fiabilidad, lo que lo hace casi infalible Planet Parenthood, una de las mayores organizaciones encargadas de informar y concienciar a la población sobre los anticonceptivos, afirma que solo uno de cada 100 mujeres que USADIU se queda embarazada por accidente al año Esto es porque es que no hay forma de que quien lo lleva cometa un fallo al usarlo Tan solo existe la posibilidad de un error médico, o de cambios en el cuerpo, que suelen ser mínimos Uno puede usarse como método de emergencia Los dos tipos de DIU funcionan de la misma manera, evitan embarazados al cambiar la forma en la que se mueve el esperma Por esta razón, si tienes sexo sin protección o se te rompe el preservativo, y estás preocupada por un posible embarazo no deseado, puedes pedir cita con tu médico y pedirle que te ponga un DIU de cobre Si te lo pones antes de los 5 días posteriores puedes prevenir un embarazo con un 99.9 efectividad Por este motivo, puede considerarse mejor que la pastilla del día después, ya que no tiene efectos secundarios Dos son muy duraderos Debido a los materiales que lo componen, el DIU puede durar bastantes años Los de cobre pueden tener una durabilidad de unos 12 años, dependiendo de la marca, y los hormonales poseen una vida de entre 3 y 6 años Todo esto puede cambiar en función a la marca y el coste del mismo La mejor opción es consultar con tu ginecólogo las opciones que existen en el mercado y ver cuál es la mejor para ti Tres existen dos tipos de DIU Tenemos por un lado el DIU de cobre y, por otro, el hormonal El primero está recubierto entero o parcialmente por un hilo de cobre electrolítico que se coloca en la parte de arriba del útero Este material es el encargado de dañar el esperma e impedir que fecunde el óvulo El hormonal es parecido pero sin cobre En su lugar, libera pequeñas cantidades de levonorgestrel, una sustancia sintética que impide la concepción Cuatro no protege de las ETS Desafortunadamente, este es una de las grandes desventajas del DIU y, es que no protege de ninguna ETS Lo recomendable para evitar este tipo de enfermedades es el preservativo, pero si tienes confianza con la persona que vas a mantener relaciones sexuales y estás totalmente seguro de que no habrá problemas, no hay necesidad de usarlo Cinco no es caro Algunos seguros de salud cubren el DIU Algunos seguros de salud cubren el DIU Algunos seguros de salud cubren el DIU Los más caros son los hormonales, pero todos funcionan igual de bien Realmente su colocación es bastante barata para el tiempo de vida que poseen Seis es un proceso sencillo y rápido El proceso de colocación del DIU es bastante rápido, sencillo e indoloro El médico solo tiene que introducirlo hasta situarlo de manera correcta en el útero y no importa en qué momento del ciclo menstrual te encuentres ni cualquier otro factor 7- Puede alterar tu periodo En el caso del DIU hormonal, puede alterar tu periodo Puede que experimentes menos sangrado o menos días de menstruación, como ocurre en el caso de las pastillas anticonceptivas Por el contrario, el DIU de cobre puede provocar que tu periodo sea más abundante o intenso al principio 8- No entorpece tu vida 8- No entorpece tu vida 9- Tras la colocación del DIU de cobre, no hay efectos secundarios, es decir, puedes seguir con tu vida normal 10- De hecho, puedes tener sexo cuando quieras Lo que sí es cierto, es que en algunos casos puede causar un poco de malestar, pero nada que no desaparezca al poco tiempo 10- Sin embargo, los DIU hormonales sí pueden afectar al comportamiento del cuerpo 10- En caso de que afecten exceso, lo mejor es consultarlo con tu médico y probar una alternativa mejor 10- Lo bueno que tiene el DIU es que se puede extraer cuando quieras, sin ningún problema 10- Aunque los riesgos de error del DIU son mínimos, se debe prestar atención a cualquier cambio que se note, ya que se puede caer o mover 10- Lo recomendable es visitar al ginecólogo de vez en cuando para que verifique que todo está en su sitio ¿Qué piensas de este método anticonceptivo? ¿Conoces a alguien que lo use? Cuéntanos en los comentarios . Comparte este interesante artículo con todos tus amigos. . Gracias por ver el video.